Con eso concluiríamos el capítulo de Control Político. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es oportuno que hablemos qué es lo que hay detrás de este 208bis. Y quiero ser muy claro en este sentido. La estrategia de aquellos que están opuestos a que el gobierno pueda tener la posibilidad de contar con estos recursos y que de manera populista están queriendo decir que lo que están haciendo es defender los intereses de toda la ciudadanía. No es más ni menos que un reflejo más, ni siquiera hablemos del filibusterismo que antes se había mencionado por acá. Hablemos del terrorismo en términos modernos y en el impacto que esto genera. Y quiero decir esto justamente amparado al procedimiento y cómo algunas personas aquí han estado haciendo uso de ese procedimiento. Aquí se está tratando de crear un ambiente en el cual se pretende hacer ver ante la ciudadanía, ante los medios, inclusive ante nosotros mismos, de que hay una violación clara del derecho de enmienda que tiene el diputado. Sin embargo, yo quiero que seamos conscientes de cuál es la verdad ante esta supuesta violación de derechos. Y quiero que cada uno de nosotros reflexione y tome conciencia de cuál ha sido el papel que ha jugado durante todo este proceso de discusión. ¿Por qué digo esto? Porque más bien nosotros somos los que podemos decir que se nos está violando el derecho por una razón muy sencilla. ¿Cuántas sesiones hemos estado acá tratando de ver la aprobación de este proyecto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de referirnos, aunque sea un minuto, al proyecto? ¿Cuántos? Aquí se ha creado un monólogo que ha sido repartido nada más que para poder tener el espacio de oxigenación suficiente para seguir con el proceso de discusión. Pero aquí no hemos tenido nosotros, diputados y diputadas, la oportunidad de manifestarnos realmente sobre este proyecto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que motiva que eso se dé? Justamente porque ese terrorismo político que está claramente observado en este proyecto ha impedido al resto de los diputados y diputadas que podamos manifestarnos. Pero aquí es donde viene lo importante. Sabiendo y conscientes nosotros de que esto se podía dar, tuvimos la oportunidad que nos da el 208 BIS de tener una manifestación todavía superior, que es la manifestación de la mayoría al decir que tenemos el deseo que este proyecto sea analizado y sea votado. poniéndole límites a esa forma impropia de utilizar el reglamento. En otras palabras, el 208 BIS es lo único que nos ha estado garantizando a aquellos que no hemos tenido la oportunidad de participar por la estrategia que han planteado los enemigos del proyecto, es la única oportunidad que hemos tenido para de verdad manifestar nuestra voluntad. Nuestra voluntad es de que este proyecto sea analizado y sea votado. Porque si no fuese por ese mecanismo, por este recurso que nos da el reglamento, no habría posibilidad de que nosotros pudiésemos ver materializado nuestro deseo y nuestro compromiso para con la ciudadanía. Y tan es así que hay más de 30 mociones, no he podido terminar de contar, pero ya hay más de 30 mociones solamente para modificar el artículo tercero. Solamente para modificar el artículo tercero. Eso demuestra el abuso que ha habido acá de parte de unos muy pocos compañeros que están dispuestos a callar los deseos y las aspiraciones del resto de los compañeros. Y tan es así que nada más quiero que veamos algunas de las mociones. En el artículo tres se hace referencia a tres incisos. En cada uno de los incisos se muestra un porcentaje. Por ejemplo, el inciso A que dice y quiero leerlo para que tengamos conciencia porque a la larga la mayoría no hemos podido degustar este proyecto porque justamente nos han impedido tener la posibilidad de poder ser parte del proceso de discusión. El inciso A dice que las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el periodo fiscal inmediato anterior menor a 120 salarios base pagará un importe equivalente a un 50%. Quiero quedarme acá. Este porcentaje fue cambiado de una a otra moción sin ningún criterio técnico más que el tener la oportunidad de poder tener una combinación más a la hora de presentar las mociones. Igual sucede con el inciso B en donde se hace mención también aquel importe equivalente a un porcentaje determinado. este porcentaje también ha sido variado generando una gran cantidad de combinaciones que permiten que un solo diputado use un solo artículo para poder generar las reiteraciones que nos tienen en el monólogo que hemos tenido que vivir durante estas semanas y que todavía nos toca seguir trabajando. y eso justamente lo que hace es que otras mociones no vayan a poder ser conocidas pero también es la muestra de que si no existiera un 208 bis nunca nunca lo podríamos llegar a votar en una perversa estrategia que impide que nosotros como diputados y diputadas podamos manifestar nuestra voluntad. Hace mucho tiempo había querido tener la oportunidad de poder decir algo en este sentido pero no lo habíamos podido hacer y no lo habíamos podido hacer porque el uso indebido del plenario el uso indebido del reglamento el uso indebido de los procedimientos nos estaban impidiendo la oportunidad de podernos manifestar. En otras palabras aquellos que hoy están alegando de que se les está violando su derecho a manifestarse su derecho a la enmienda les pido que por favor reflexionen porque más bien la posición es totalmente contraria a quienes se les ha violentado ese derecho es a quienes por nuestra voluntad habíamos decidido en la necesidad de que este proyecto fuera discutido y sometido a votación porque desafortunadamente aquí hay algunos diputados y algunas diputadas que no les interesa de que el asunto se vea de manera democrática sino más bien todo lo contrario aquello que vaya en contra de sus deseos de sus aspiraciones o de sus compromisos no puede ser votado no puede ser discutido y así lo han dicho claramente ante los medios de comunicación en otras palabras han utilizado el reglamento para ponernos un bozal y para impedirnos cumplir con nuestra obligación constitucional de venir a parlamentar acá a discutir y al final a tomar decisiones a través del voto de cada uno de los proyectos lo peor de todo es que con esto no importa el daño que le estemos haciendo al estado costarricense no importa el daño que le estemos haciendo a la ciudadanía costarricense lo único que interesa es poder satisfacer en muchas ocasiones el ego y en otras ocasiones defender los intereses que muy posiblemente lo tengan con claridad pero que ante la luz de la ciudadanía nosotros no podemos definir porque si de verdad estuvieran pensando en los intereses claros al beneficio de algún sector efectivamente tendríamos las manifestaciones para que pudiésemos defender y que también fuéramos parte de esa toma de decisiones pero compañeros compañeras aquellos que están creyendo que con solamente repetir de que se les está violentando el derecho de enmienda permítanme decirles que nosotros los que hemos sido silenciados por el manejo del reglamento en manos de no filibusteros sino terroristas también hemos sido violentados muchas gracias compañeros y compañeros en el caso que se les da de la luz